Quintero, va a llegar el Goma, para sacar un remate en un centro, ahí quedando en la media luna, pasa y corre Cristian, al marco, golazo, vino, poderoso, ¡Gol! ¡Vil poderoso Independiente Medellín! Aparece el reggaetor de la Juan Fernando, tiene sociedad, Goma que prepara, que toca, y Marrugo que pone el sello, con un soberbio gol en la tarde, apareció su majestad el gol, el visitante, el poderoso de la montaña, gana uno por cero, en la cancha la Independencia en Tunja Patriotas, Campo Elias Terán Junior, Ewen Sport, el canal que todos queremos. Era un tema de velocidades para el Medellín, de velocidad para sorprender, para pasar las líneas de presión del conjunto de Patriotas, y en la primera, que el Medellín acelera, encuentra espacios, y encuentra espacios, Juan Fernando Quintero, esta imagen es la ideal.